Hay un entusiasmo enorme dentro del peronismo y dentro de todas aquellas personas que sienten que Mónica y yo podemos gobernar de una forma distinta a la provincia de Buenos Aires. Recuperar esa condición de progreso que es la que siempre debió caracterizar al peronismo y que hay que recuperar. La provincia de Buenos Aires lo necesita, el relato del gobierno no coincide con la realidad y nosotros venimos a recuperar un gobierno que tenga como prioridades las prioridades de la gente. ¿Qué denota una igualdad en el 2009 a la actualidad, en la previa a la elección? Sí, lo vivo en carne propia todos los días. Sé lo que es precisamente pelear contra el aparato del gobierno pero también sé lo que es la voluntad, el ejército de voluntades de bonaerenses que queremos vivir de otra forma y que queremos que las soluciones a los problemas no sean discursos sino que sean realidades. Lo palpo hora por hora y estoy convencido que el 23 de octubre con Mónica vamos a ganar la elección y comenzar a gobernar a partir del 10 de diciembre. El aparato que usted decía también ha habido casos ya de denuncias de ataques directamente de un funcionario de gobierno nacional contra militantes del conurbano, de Vicente López en ese caso. Bueno, es parte del kirchnerismo, ya que perdieron la razón, ahora creen que con la fuerza o por la fuerza la van a recuperar y no es así. La gente ya tiene tomada una decisión y las acciones de este funcionario, alto funcionario de gobierno para que vamos a nombrarlo Moreno, habla de la impotencia, de la incapacidad de conducir un espacio que con todo este beneficio económico no le ha podido trasladar bienestar a la gente. Llamando también a los militantes a esta última semana, a este último esfuerzo de cara del 23. Venimos haciendo el esfuerzo y la verdad que sería muy bueno y muy importante darle este toque final que tenemos que darle en la provincia de Buenos Aires, llevar la boleta casa a casa, que la gente vaya con la boleta a votar. Esto se lo pedimos absolutamente a todos. Lo hicimos en el 2009 y cuando fuimos a votar con la boleta ganamos la elección. No dejemos que nos roben los votos, vayamos con la boleta porque nosotros la repartimos en toda la provincia de Buenos Aires porque esa es la verdadera elección que nosotros vamos a hacer cuando descubramos y abramos la urna y empecemos a contar, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la verdad de la gente. La verdad es que el compromiso y el bonaerense lo que necesita es un cambio y un cambio en la gestión. Y estamos nosotros para acompañar ese cambio. Deputada, usted habló de un paralelismo del gobierno de Perón y del actual gobierno provincial o nacional. ¿Cuáles son esas diferencias que usted hacía mención en su discurso? Bueno, nosotros... El peronismo en el año... Le voy a hacer muy cortito, pero en el año 46, antes que asumiera Perón, en la provincia de Buenos Aires y en el país, había 3 millones de jóvenes, de los cuales 100.000 nada más podían acceder a la escuela, porque era privada, a la universidad. ¿Sabés cuántos hospitales públicos se hicieron en la República Argentina en la época de Perón? 250 hospitales, 8.000 escuelas en toda la República Argentina. Y yo le pregunto a la gente cuántas escuelas se construyeron del año 2003 al 2011. ¿Cuántos chicos pueden acceder a la escuela pública? ¿Cuántos chicos pueden acceder a la universidad? ¿Cuántos chicos pueden acceder al trabajo? ¿Y cuántas familias podemos acceder nosotros a un bienestar económico y el empleo genuino? No. Nosotros necesitamos volver ese peronismo donde se podía crear fuentes de empleo, hospitales, escuelas para volver a incorporar a la gente, toda esa sociedad que hoy está debajo del límite de la pobreza, volver a reincorporarlas al Estado y hacerlas pujantes.